¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¡Ge corazón, Spirit! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos de la televisión de Jiji? Ya estamos aquí en el recorrido de las Ellacas hacia el Iencio Charro. En un momento más les vamos a mostrar las actividades que van a tener en el Iencio Charro. Nos vemos en un rato.